Ultramex, nos escuchas a nivel nacional Music Live 507 DJ David, el acetileno Quiero bailar con esa chica Que esta muy guapa Quiero llevarla a un lugar oculto Quiero hacerle el amor bajo la luna Sin que nadie lo sepa Solamente ella y yo Dale 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 baila, dale ritmo, 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 dale Somos Music Live Bajo la luna Quiero bailar con esa chica Está muy guapa Quiero llevarla a un lugar oculto Quiero 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 ¡Suscríbete! Vivo en un circuito, camino en el circuito, bailo en un circuito, respiro en el circuito. Te voy a confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. DJ David, el acetileno. Somos Music Life. DiceoAsicamente. Feary a uno de los Y listoados, Diceo deben LinkedIn, iamo cercherse se tira la parte del 보여드�iro deterioro o la parte del su brutally. ¡Gracias! Hoy toca una noche prohibida Donde los sentimientos se unen Y el alcohol me confunde No dejemos que esta noche pase Acércate a mí y tócame Hagamos que esta melodía Sea nuestra noche prohibida ¡Baila! 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 ¡Eso es! ¡Y si, ¡gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui Dj David, el acetileno I'm my mistake Am bible Music Live 507 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será un secreto Siénteme y no lo vas a esperar Te lo prometo Que después de hoy no me vas a olvidar Quiero que te escapes solo conmigo Y decirte cosas a ti al oído Yo soy diferente a todas las demás Si tú te me acercas vas a delirar Si tú te me acercas vas a delirar ¡Suscríbete al canal! 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 Pero por favor, por favor Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Día el tiempo, día el espacio Por amor a lo que me hiciste soñar Ayer la vi, estaba tan bonita Le sonreí, me respondió Con una miradita Como me lo... Music Live 507 Un día fue mi historia Ahora ella se va a casar Y será parte de la historia Ahora me llamas Pa' despedirnos que sea la última vez Te voy a complacer Pa' que nunca olvides que te hizo Ayer la vi Pa' que nunca olvides que te hizo Baila conmigo 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 Ojos que no vengen, corazón que no sienten, escucha esta huaracha que prende el ambiente, ahora escucha la melodía que te llena de energía. Ojos que no vengen, corazón que no sienten, escucha esta huaracha que prende el ambiente, ahora escucha la melodía que te llena de energía. Uno, dos, tres, ahora escucha la melodía que te llena de energía. Somos Music Life. Guadalajara Frenk it up Frenk it up Frenk it up Frenk it up Y comienza la pelda Lleva tu cuerpo Agudeza tus sentidos Y te pone en movimiento Es un ritmo muy sensual Está hecho Para bailar Es la pasión que se sube a tu mente Somos Music Live Caligosa y ardiente No te detengas Sigue bailando Porque es terrible Te está gustando Para bailar Multitudes en el mundo Disfrutan esta canción Con el alma saciada En fiesta y diversión Muchos sabores Gustos y colores Que te llenan de vida Y alegran tus emociones Siempre bailando Gózalo Discrútalo Es un ritmo Muy sensual Está hecho Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Un ritmo sensual Un ritmo sensual Que te lleva a volar Music Live 507 DJ David El acetileno F hoffe TIDIS Es un ritmo sensual De Το Gracias por ver el video.